Una jovencita identificada como Yanela Meléndez Paiva fue víctima de robo en la Asociación de Vivienda Pachacútec en el Distrito de la Banda de Chilcayo, luego de que fascinerosos le arrebataran sus pertenencias. El hecho ocurrió cerca de las nueve y media de la mañana aproximadamente. Efectivos policiales, tras recibir la denuncia junto a Serenago del Distrito Bandino, procedieron a realizar la búsqueda del sujeto, ya que la joven víctima reconoció al delincuente. El intervenido fue identificado como Enrique Morey y la policía lo trasladó hasta la comisaría del distrito para hacer las diligencias de ley. Enrique Morey está un poco mal, la señora ingresa está para otra bandera y la cartera ya no había y tampoco es el sujeto. ¿Y ahora por dónde vive el joven? ¿Sabes por qué patria? La vecina hizo que vivas para ahí. Ahí creo que patria en la esquina vive en Esmuelas. ¿También va a robar una cartera? ¿Perdón? Yo le voy a la que me está acostando y le voy a ir porque es la única cosa. Sube atrás, sube atrás. Yo soy barbero, señor. Sube atrás. Sube atrás, por favor. Ah, no. Adelante, señor. A ver. Bajando, amigo. Bajando. Gracias. A ver, señor. Qué cortes delincuentes y cosas. Todas mis incidencias las firmo. En fin, me quedo. No hay y re Linda. No hay ni rechazo. Ahora, eresciamo. Con tu chiemen. No hay ni rechazo. No hay una. Vale. No hay una. No hay que ir. No hay una. No. No hay una. No hay una. No hay una. ¡Gracias!